Oh, oh, look what you mean me do, look what you mean me do, look what you... Fernando, la pegaste de la canción, la pegaste, de verdad. Gente, bienvenidos una vez más a Las Tendencias en redes sociales. Esta vez empezamos con una noticia que le va a encantar a los fanáticos de Happy Potter, la saga escrita por J.K. Rowling. Y esto es debido a que los fanáticos podrán disfrutar de un nuevo juego basado en el Pokémon Go. Sí, señores, el Pokémon Go, los creados del Pokémon Go van a lanzar un juego basado ahora en el libro de Harry Potter. Y muy pronto podemos disfrutar de estos juegos en los que los jugadores podrán aprender de hechizos, explorar ciudades, luchar con bestias legendarias, hacer equipo con otros jugadores y disfrutar de toda la gama que les ofrece esta gran historia imaginaria creada por esta gran escritora. Nosotros esperamos, claro que sí, que nos llegue nuestra carta de Hogwarts. En otras noticias, un empleado en su último día, en su último día en Twitter, eliminó la cuenta de Donald Trump. Y ustedes van a decir, oh my God, eliminaron la cuenta de Donald Trump. Sí, durante 11 minutos, la cuenta de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, actual presidente de Estados Unidos, fue eliminada, señores. Esta persona, muy disgustada con la compañía de Twitter, decidió que esta era su forma de quejarse, su forma de hacer una pequeña huelga antes de retirarse. Y, por supuesto, que Donald Trump de una vez dijo que esta persona es una persona deshonesta por haber hecho esto. Mientras que no se dieron a esperar los memes acerca de que Donald Trump no tuviera su cuenta activa. Ustedes recordarán que Donald Trump ha sido muy criticado por sus partes de geografía y también porque se enfrenta mucho a la gente en Twitter, en Internet, les responde de manera despectiva. Y sí, esto sucedió. Las personas de Twitter, claro que se disculparon, como siempre, lo entienden a disculparse. Pero el daño ya estaba hecho, señores. Ya el daño estaba hecho, la cuenta a veces es activada. Y para hacer la cuenta principal de un presidente, eso fue terrible. Demostrar cuán fácil fue destruirle la credibilidad a Twitter a través de la cuenta de Twitter del presidente. En otras noticias, señores, la primera ciudadana androide. La primera ciudadana androide, árabe saudita, ha reconocido la nacionalidad de un robot humanoide, como el que no se hacía, en el primer país que otorga este derecho a una máquina inteligente, certificando el nivel evolutivo de la inteligencia artificial actual. Este reconocimiento choca con la limitación de los derechos humanos del país árabe, porque Sofía, como se llama la androide, tendrá incluso más derechos que las mujeres saudíes en la actualidad. Claro, esta androide salió a la cámara a presentarse sin la famosa abaya. Ustedes saben que estos países son muy conservadores, pero esta robot no la usó. Me imagino que porque no era realmente una mujer. Pero vamos a recordar que esto también podría ser una maniobra publicitaria para obligar a este país a que entren en lo que es la cuestión tecnológica. Pero, por otro lado, también podemos decir que esto podría ser una maniobra para ayudarlos a salir de esa actividad retrógrada de su país en contra de las mujeres. La robot, por supuesto, declaró sentirse muy honrada y orgullosa por esta distinción. Nosotros estamos sorprendidos todavía con esto, porque, imagínense, la primera ciudadana androide de un país, y tenía que ser en Arabia Saudí. Y nada, mis queridos, esto ha sido Tendencias en Redes Sociales. Tendencias en Redes Sociales